Soy legal Tengo sangre de reír Mi estilo no es mentir Sé que sí Estás a deseándote A entregarte a mí Has elegido bien Porque sabes que soy Que soy orante Afestás el color de mis carillas Afestás el color de mis carillas Es el medal del amor Afestás el color de mis carillas Que soy orante 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 Oro de ley Ela haleton Afestás el color de mis carillas Oro de ley Es el metálico del amor, es el metálico del amor Voy a ser el color de mis narizas Es el metálico del amor ¡Suscríbete al canal!